Me enferma tu recuerdo Me hace daño pensar en ti Tengo que reconocerlo Y hace par que ya te perdí Olvidar tu amor pretendo Ya no quiero seguir así Es difícil, debo hacerlo Yo te tengo que arrancar de mí Me costarán muchas lágrimas Muchas horas de soledad Pero ya no doy un paso atrás Yo te tengo que olvidar También debo pensar en ti Tú feliz que no te estás Disfrutando de tu amor Yo sintiéndome morir Yo me tengo que olvidar Esta loca patrón por ti Desaparme de tu amor No sé cuánto volverá Pero tengo que olvidarte Yo te tengo que olvidar También debo pensar en ti Tú feliz que no me estás Tú feliz que no me estás Disfrutando de tu amor Yo sintiéndome morir Yo me tengo que olvidar De esta loca pasión por ti De esta loca pasión por ti Te amo